Tom Sawyer por Mark Twain. La mayoría de las aventuras recogidas en este libro ocurrieron realmente. Una o dos fueron experiencias personales, el resto de compañeros míos de la escuela. Jack Finn está tomado de la realidad, Tom Sawyer también, pero no de un solo individuo, sino de la combinación de los rasgos de tres chicos para los que conocí y de los cuales se ha formado el personaje. Las viejas supersticiones aquí referidas previvían todas ellas entre los niños y esclavos durante la época de esta historia, es decir, hace 30 o 40 años.